Quisiera enviar un recordatorio a todos los beneficiarios del programa, especialmente a los mayores de 75 años, que tienen que venir a firmar su supervivencia con una copia de su credencial. Y a los demás beneficiarios, de que vengan, son los cuatro documentos los que estamos pidiendo para actualizar sus expedientes. Nos faltan algunos, hemos tenido poca respuesta y este es un llamado urgente, se puede decir, porque tenemos de plazo hasta el 30 de abril para recoger documentación. Los documentos son credencial de lector, comprobante de domicilio, el censo ganadero, que ya todos lo deben de tener porque es 2015, y la constancia sin higa 2016. Haciendo la aclaración de que la constancia sin higa 2016 para los productores de Nogales se les entrega en la asociación ganadera. Tienen que traer su censo ganadero nada más. ¿Cuántas personas están beneficiadas con este programa y en sí cuál es el porcentaje que todavía queda pendiente o solamente tienen esta semana? Mira, son 89 personas que participan en el programa. Tenemos una respuesta más o menos como un 60%, nos falta un 40. Y en la cuestión de supervivencia tenemos un poquito menos, tenemos un 40% de respuesta y nos falta el 60. ¿Es el llamado para que se acerquen con ustedes? Sí, lo más rápido que se pueda. Acuérdense, señores ganaderos, que en la asociación ganadera no todo el tiempo hay disponibilidad de hologramas. Por eso es urgente que se acerquen, porque si no después van a tener que dar la vuelta hasta Magdalena, la oficina de distrito.